¡La rey, la rey, la rey! Aquí en nuestro pueblo siempre es costumbre la primera leñada, y ya de ahí vamos a festejar 14, 15 de octubre a nuestro Virgen de Rosario, el nombre es Virgen de Rosario, y entra el compromiso como primera capitán de Taurina acá a nuestro pueblo. ¡Hola! ¡Buenos días a todos! Mi nombre es Jimena Ortega, en esta oportunidad estamos acompañando acá al capitán de la primera terra Taurina de Huántar, así que estamos empezando con este compromiso que hemos tomado para este año, con la gran rajada de leña, hoy domingo, perdón, hoy sábado, 15 de junio, estamos aquí dándonos cita para poder realizar la rajada, ¿no? Ahora, muy temprano, nos han venido a acompañar a la casa, hemos ofrecido un riquísimo caldo con su cafecito muy tradicional y con nuestra deliciosa rosca, ya acá estamos todos reunidos para poder derribar, como ves, ya hemos avanzado con uno, vamos a seguir continuando, repartiendo acá nuestra riquísima chicha de jora, con la coca, con el cigarro, claro, aquí nuestra chicha está, pero con su punto, no está solita, siempre está acompañada. Así que los invito a acompañarnos el día de hoy, agradecer a todos los que estamos aquí siendo partícipe de esta bonita festividad, recordarles también que para octubre estamos todos invitados, por favor, lunes 14 y martes 15 de octubre, que son los dos días de la gran terra Taurina, de la primera terra Taurina, porque este año tenemos una gran festividad con dos tardes, y bueno, acompañando a mi señor padre, Marco Ortega, y mi mamá, que es la señora Rosalía Fuentes, quienes son los grandes capitanes de la primera terra Taurina. ¡No! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.